de las noticias, picando las noticias, entégate y gana con el Pachá, en su nueva temporada. Bueno, agradecemos a la pastora Flor Ángel de Jesús por esta información, y es que el listín diario apunta que el Pachá se integrará a partir del lunes en Alofoques Radio Show, bueno, vamos a ver. Y también el ministro de educación, Roberto Furcal, anuncia que a partir del lunes se estarán entregando las computadoras y los equipos para las clases virtuales del próximo 2 de noviembre. Bueno, esperemos a ver cómo se hace. Tenemos una denuncia y vemos en pantalla nuestro WhatsApp, 829-520-5147. Nos denuncian desde la victoria. Atención aquí, porque dicen que en cuanto más hay unos colmadones que no cierran los sábados y los domingos, que no están cumpliendo con los toques, con el toque de queda, y que el coronel cabeza responsablemente dicen en la victoria, es el encargado de cobrar el peaje. Esto es una denuncia que nos hacen vía WhatsApp y también vamos a resaltar en el nuevo diario. Dirigente del PRM en Asua se encadena a la alcaldía en los barrotes de la alcaldía demandando su nombramiento. Esto pica y se extiende como picando la noticia en Pégate y Gana con el Pachá. Picando las noticias, picando las noticias, en Pégate y Gana con el Pachá.